En inmediaciones del municipio de San Calixto, tropa de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3, ubican y destruyen depósito ilegal presuntamente perteneciente al Grupo Armado Organizado ELN. En desarrollo de operaciones militares en contra del narcotráfico, en la vereda Burgama, ubican y destruyen controladamente una estructura de madera instalada al parecer por integrantes del Grupo Armado Organizado ELN, la cual era utilizada para la elaboración de pasta a base de coca. Como resultado de esta intervención, se incautan y destruyen 38 canecas con 256 galones de ACPM, 3 canecas con 165 galones de guarapo de hoja de coca, 16 arroba de uria y 12 arrobas de sal. Posteriormente, las tropas, siguiendo todos los parámetros de seguridad, continuaron con los procedimientos establecidos para el manejo y control de estas problemáticas en la región. Por lo tanto, el Ejército Nacional seguirá haciendo presencia en los municipios del Catatumbo realizando acciones militares para mantener bajo el control el delito del narcotráfico en la zona.